Bienvenidos una vez más a Ahora Cocina Canario... ...que estoy aquí contenta... ...porque no es que llegara la Navidad, ni los Reyes, ni el fin de año... ...pero cuántas mesas canarias no ponen en una fecha señalada... ...un buen conejo, un salmorejo... ...miren, para hacer un buen salmorejo hay que tener buenos ingredientes... ...lo primero un conejo fresco... ...¿dónde encuentra usted un conejo fresco?... ...en el mercado... ...a no ser que tenga un amigo que mate el conejo y se lo regala... ...pero eso ya tiene que darse en muchas circunstancias... ...va usted al mercado... ...compra todo, absolutamente todo lo que necesite... ...las pimientitas, las cositas... ...todo rico, todo bueno y sobre todo las hierbitas... ...y lo mejor de todo eso, lo trae bien fresquito... ...trae el conejo y lo preparamos... ...hoy tengo yo... ...la creme de la creme... ...de lo mejorcito en comidas canarias... ...ella sabe de todo... ...pero dice, me voy a llevar un ayudante... ...digo, no le hace falta, pero no importa... ...hoy recibimos... ...angelita y a Gloria... ...y cocinamos conejos salmorejos... ...nos lo pierdan... ...hoy soy Angelita... ...vengo aquí al mercado a comprar unos conejos... ...para hacer un buen conejo salmorejo... ...llevo muchos años en estos eventos... ...con 50 años... ...presentando comida tradicional canarias... ...y aquí vengo con mi amiga Gloria... ...que me va a ayudar a cocinarlo... ...para empezar a hacer la receta... ...se necesitan... ...unos buenos conejos frescos... ...unos buenos menesteres... ...esas hierbitas tan aromáticas... ...y nada, ponerle mucho cariño... ...porque eso es muy importante... ...para qué los quieres, para salmorejo... ...para hacer un salmorejo... ...que es un salmorejo... ...a usted quiere una buena pinta... ...mira, que rico... ...vinimos al mercado... ...porque pienso que es el sitio... ...donde mejor se puede comprar... ...los productos frescos... ...frescos... ...vamos a ver qué tal con Puchi... ...porque ella es muy ingeniosa... ...hoy cocinamos... ...conejo en salmorejo... ...preparen los ingredientes... ...dos kilos de conejo... ...preferiblemente fresco... ...tres cuartos litros de vino blanco... ...un vasito de aceite de oliva... ...diez dientes de ajo... ...diez, no once... ...una cucharada de pimentón molido... ...tres pimientas palmeras... ...una cebolla... ...una mata de orégano... ...una hojita de laurel... ...y sal... ...dice que no hay uno sin dos... ...pero ¿y tres? ¡Angelita! Dime... ¿Viniste sola? No, traje una hidranta... ¿Pero tú tenías miedo de mí? No, no... ¡Ah! ¡Hola, Gloria! ¡Bienvenida! Mira, si tenemos a Gloria... ...tenemos a Angelita... ...y tenemos conejo... ...aquí ya cómo está la familia... ...resuelto... ...bueno, cuéntenme cosas... ...porque hoy vamos a hacer... ...uno de los mejores platos... ...de los más típicos... ...que tenemos en la gastronomía canaria... ...conejo en salmorejo... ...y qué tiene que ver eso... ...que está ahí Angelita... ...ese es el hígado... ...el hígado... ...el hígado del conejo... ...que se pone luego... ...porque eso es una cosa muy delicada... ...y al freír... ...pues se fría aparte... ...para que quede entera... ...no te voy a preguntar... ...cuántos años llevas haciendo de comer... ...por no preguntar la edad... ...por no preguntar la edad... ...pero no por otra cosa... ...¿pero a Gloria la tienes tú... ...de ayudante de toda la vida o...? ...de muchos años... ...de muchos años... ...pero ella ni es hija tuya ni nada... ...no, no, no, es vecina... ...pero porque no la pariste... ...porque lleva contigo toda la vida... ...lleva muchos años conmigo, sí... ...entonces tanto aparatejo... ...que tenemos aquí... ...vamos a hacer lo primero de todo... ...el salmorejo... ...el salmorejo... ...bien... ...¿tenemos mortero? ...sí... ...a ver... ...tú vete dirigiendo... ...y Gloria... ...hoy yo... ...me tira aquí en la tupona... ...hoy no hago nada... ...tenemos ayudante... ...está... ...moliendo unos ajos, ¿no? ...sí... ...dale fuerte... ...machacándolos los ajos... ...machacando... ...porque ustedes son de la vieja escuela... ...de machacar, machacar y machacar... ...no somos de picadora... ...ni de batidora... ...lo pasamos aquí... ...porque como mucho, ¿no? ...a mí no me vayas a hacer... ...tú esa carne conejo... ...que está rodando en mi casa... ...cuatro días... ...tú hazme un par de trocitos... ...espérate porque está grandito... ...bien... ...ese es un trocito... ...tú eres de las que aprovecha la cabeza... ...la cabeza se aprovecha... ...si son tres conejos o dos conejos... ...sí... ...se aprovecha una... ...para el sabor... ...pero eso es como la vida... ...o sea... ...de tres... ...sólo vale la cabeza de uno... ...de uno... ...de uno para la... ...para el sabor... ...bien, bien, 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 bien... ...lo demás... ...y las cabecitas de pescado... ...también las sueles utilizar... ...también, para los caldos... ...¿por qué empezaste tú a cocinar... ...y a participar en... ...en todo lo que son... ...todos esos eventos gastronómicos... ...de la cocina canaria... ...me gustaba, desde pequeña me gustaba... ...y yo donde había una persona mayor... ...haciendo algo... ...normalmente cocina tradicional... ...pero... ...yo me fijaba en todos los trucos... ...pero en casa también cocinaban... ...en la casa... ...pero tú sabes la gente de antes... ...que había muchas penalidades... ...y no se cocinaba... ...pero donde yo había una casa... ...donde se estaba haciendo un conejo... ...bueno... ...con personas mayores ya... ...no pongas más conejos... ...angelita... ...que está rodando el conejo... ...tres años en la nevera... ...cuéntame una cosa... ...conejo importante... ...que sea fresco... ...compradito en el mercado... ...que te lo corte el carnicero... ...como tú quieras... ...muy importante... ...que sea fresco... ...bien cortadito... ...y... ...eso es lo más importante... ...los frescos y los productos... ...porque sean frescos también... ...sí, frescos... ...las chialajitos del país mejor... ...hombre... ...ahora cómo pica, eh... ...dice... ...es que compro unos ajas con una pica... ...de observar de fuera... ...es lo que tiene... ...que le ponemos ahora al mortero... ...a ver Gloria... ...que te veo... ...que viniste para acá... ...y no has hecho nada... ...eso es... ...ya está más molidito... ...ajo más molidito... ...más molidito... ...bien... ...lo mandamos ahí... ...y ahí que tenemos... ...que ya trajo un poquito ya molido... ...para que viene preparado... ...piense ustedes... ...se trajo sus garbitas... ...sus papitas... ...todo preparadito... ...bien... ...ajo... ...bastante por lo que veo... ...no... ...bastante... ...bien... ...porque... ...cuántos niños... ...habrán pasado por tu mano... ...a lo largo de estos años... ...ya tengo nietos... ...¿sí?... ...ya tengo nietos... ...ajá... ...tienes nietos... ...pero nietos que además... ...hay un montón... ...que no son nietos tuyos... ...pero tú las has vestido... ...las has tratado como si fueran tuyos... ...¿no?... ...exacto... ...exacto... ...bueno acabas de echarle un... ...un vino... ...generoso ¿no?... ...generoso... ...vino blanco bueno... ...con la tierra... ...vino... ...y qué buenos vinos tenemos aquí... ...vinos blancos... ...sal... ...sal... ...ella generosa pato... ...eso... ...bien... ...que coja saborcito... ...sí porque aquí no estamos para estar... ...haciendo boberías... ...ah bueno... ...ahora... ...veo... ...este es el que no es picante... ...siempre se le pone... ...sabes... ...un poquito picante... ...sí... ...poquito picante o mucho picante... ...un poco picante... ...depende de cómo esté el vino... ...si el vino está bueno... ...es el picante para la tierra... ...si no no... ...el conejo tiene eso... ...necesita que pique un poquito... ...es que en realidad el conejo... ...que dice que es una de las carnes más sanas... ...sí... ...es medio insípido... ...sí pero con un salmorejo... ...y tú has hecho alguna vez en tu vida... ...algo que no tenga sabor... ...que sea insípido... ...bueno no sé... ...si a ti no te le faltaba... ...ni un perejil cuando se ha... ...cuando diseñaba y hacía la ropa de la morga... ...yo procuro... ...yo procuro que sepa algo... ...sí... ...le doy la vuelta... ...yo pensaba que me ibas a cantar... ...procuro olvidarte... ...bueno... ...tú sabes que no le has echado el picante ¿no? ...no... ...ella no pierde tino... ...el picante Gloria... ...no hace falta que viniera... ...en realidad ella lo que necesita... ...una amiga al lado... ...pero vamos que miren las dos que parecen... ...guapísimas con esos gorros y todas esas cosas... ...me voy a comprar yo un gorro... ...claro... ...pero no sé de qué color elegir... ...porque el rojo es el de la carne... ...sí... ...hay que verla y azul... ...y azul... ...bueno ya tenemos ahí puesto... ...el vino... ...la sal... ...el pimentón... ...el aceite... ...aceite creo que está... ...aquí... ...ese es el aceite... ...ese... ...te imaginas que me equivoco... ...sí... ...no te equivocas... ...está bien... ...bien... ...un poquito de aceite... ...vale... ...un poquito o bastante... ...bastante... ...vale... ...eh... ...veo que estás poniendo hierbitas... ...qué importantes son las hierbas... ...muy importantes... ...pero... ...también son un poquito... ...a ver... ...no puedes... ...a la hora de freírlo... ...a la hora de freírlo... ...tú, si lo como lo dejas en maceración... ...mucho tiempo... ...tú le separas las hierbas... ...y yo que lo echaba todo en la sartén... ...no, no, no, no... ...claro así decía yo... ...el conejo salta y se estará vivo... ...no, son las hierbas... ...son las hierbas... ...pero te iba a decir... ...hierbas buenas en el mercado... ...eh... ...si no tienes un amigo que te las traiga... ...mira tu familia... ...esto está como para ponérselo así... ...de... ...en una boda... ...eh... ...la verdad que está muy, muy olorosito... ...y lo otro es orégano... ...el otro... ...este... ...y eso es laurel... ...esto es laurel... ...orégano y tomillo... ...orégano y tomillo... ...bien... ...y una hojita de laurel... ...ahí... ...tú la entierras ahí como que el laurel no vino... ...el laurel no está, no vino... ...pero él deja el sabor... ...deja el sabor... ...vale... ...a la hora de freírlo... ...ya tú separas las... ...las hierbitas... ...las hierbitas... ...y luego ya cuando ya... ...tienes el conejo terminado... ...que no tiene ya la hierba... ...le pones un fiquito para donar... ...y tú coges un poquito de fresco... ...sí... ...no se falte... ...sino terminado con él lo pone... ...y lo tapa... ...el aroma la coge... ...bien... ...vale... ...entonces esto ya lo tenemos preparado ¿no?... ...nos vamos a freír... ...venga... ...vamos a freír para acá... ...en lo que va calentándose el aceite... ...muy importante que esté caliente... ...¿por qué es importante que esté caliente?... ...muy importante porque... ...así queda doradito... ...no se... ...no se queda blando... ...sabes... ...y como luego lleva en el bol que lleva con el salmorejo... ...se termina de cocinar... ...y si no se queda blando... ...pues dígale que se caliente... ...yo creo que eso está ya... ...muy importante... ...¿tú quieres que yo lo intente?... ...no, pero este no está todavía... ...si está... ...angelita, hazme caso... ...mira... ...yo cojo la pinza chica porque soy de mano chica... ...y das una gota... ...aparte un fisquito por el lado... ...tachán... ...tachán... ...llegó el momento de la verdad... ...estará el aceite en su punto... ...tú qué dices, que sí o que no... ...le falta un poquito... ...le falta un poquito... ...pero coge algo... ...exacto... ...vamos allá... ...si salta... ...es que está vivo y con él... ...gelita... ...eh... ...me caso... ...vamos... ...ven... ...vamos... ...ven... ...otro trocito... ...acércale... ...exacto... ...si se te resiste... ...yo lucho con ello... ...buah... ...el olorcito... ...mum... ...puesa rica... ...te voy a decir una cosa Gloria... ...mira que te traje para de ayudante... ...eh... ...sí, sí... ...pero yo hago bien a todos... ...pero tú le ayudas también... ...tú le ayudas también... ...en las cosas de los trajes tradicionales... ...también te hace su cosida... ...sí... ...sus puntitos... ...de lado o de medio lado... ...de todos lados... ...de todos lados... ...es como te cogen que ponen para todos... ...dice esto como si fuera un quirófano... ...pinzas... ...suntura... ...madre me tiene... ...cuál te gusta más Angelita... ...la chica o la grande... ...voy a coger la chica... ...porque esta... ...la chica o la grande... ...ábrelo... ...cuando tú cocinas... ...en tu casa siempre hay... ...algo para comer... ...imagino... ...como en todas las casas canarias... ...dice... ...llegan tus nietos... ...tus hijos dicen... ...mamá... ...traje para comer un amigo... ...dice en mi cabeza... ...aquí no hay nada que comer... ...eso en tu casa... ...eso en mi casa... ...suelen, suelen... ...suelen, ¿no? ...ahora ponemos la... ...la cebolla... ...espérate... ...una cebollita... ...una cebollita... ...la cebollita... ...la cebollita... ...a mí me suele pasar... ...que si no estoy en mi cocina... ...con los cacharros míos... ...con las cosas mías... ...sobre todo en la cocinilla... ...la cocinilla... ...eso... ...dice yo cuando salgo... ...extraño la almohada... ...dice pues yo en la cocina... ...dice pues cocina pues algo... ...sí, sí, sí... ...vale... ...ahí está la cebollita... ...lo voy a subir un poquito... ...sube, sube... ...ves como parece de una orquesta... ...sube, sube... ...baja, baja... ...no era... ...seguimos... ...no... ...paramos... ...no... ...antiga... ...sí, nos llevamos bien todos... ...que tú sabes siempre que valida... ...ah... ...Gloria... ...está diciendo la verdad... ...o miente... ...miente... 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 ...bueno, tenemos la cebollita... ...esto hay que pocharla... ...sí, pocharla un poquito... ...pocharla que no pucharla... ...porque si no sería que la hiciera yo... ...y ahora espera... ...espérate que voy a sacar la cuchara... ...no, es que no me da... ...no me da... ...a ver, ¿qué necesitas tú niña? ...pide por esa boca... ...yo poner el... ...el... ...poner la asadura... ...muy importante... ...esos eran los pulmones... ...los hígados o qué era eso... ...eso es el hígado... ...el hígado... ...el hígadito... ...vale... ...el hígado no lleva... ...sino... ...sabes... ...pero ese conejo... ...estaba bien, ¿eh? ...porque él estaba bien... ...de toda su estructura... ...estaba desarrollado... ...estaba desarrollado... ...Giselle... ...tiene un hígado que da gusto verlo... ...bueno, y ahora ya vemos... ...es que a mí me gusta la pinza pequeña... ...porque yo tengo las manos pequeñas... ...porque esto en realidad es un pispás, ¿no? Sí, nada más... ...eso es solo un pispás... ¿Ves? Te salió otra canción de carnaval... ...hueso nada más... ...tene a Angelita... ...hueso nada más... ...es así... ...ella está muy atareada... ...cuando te vistes de maga a Gloria... ...dejas que te ponga los refajos a Angelita... ...o se ayudan ustedes en el grupo... ...¿cómo lo hacen? No, siempre vamos con prisa... ...y nos vestimos y seguimos mal vestidos... ...terminamos de vestirnos allí... ...allí abajo, ¿no? Sí... ...porque al final hay que hacer también... ...como quien dice... ...un cuadro, ¿verdad? Las comidas... ...un cuadro... ...prepar todo... ...las comidas... ...manteles... ...la vajilla... ...cuando ustedes me digan... ...yo saco... ...no, saca el hígado ya... ...iba a decir las partes íntimas... ...pero no, es el hígado... ...toma, saca el hígado aquí ya... ...no es por nada, pero... ...eso... ...este hígado me quedó... ...que da gusto verlo... ...sí, eso no es nada más que... ...como está, que se come solo... ...el piso... ...bien, aquí tenemos ya... ...me voy a utilizar la pala que nadie me está mirando... ...te temo Angelita... ...este se supone que es... ...el salmorejo... ...el salmorejo... ...y esto es... ...en el aceite donde hemos frito el conejo... ...al final pasamos un poquito la asadurita... ...le pusimos un poquito de cebolla... ...sí, pochadita... ...pochadita, puchadita toda... ...toda puchadita... ...y qué más nos falta... ...nos falta ya, nos falta esto... ...nos falta la pimienta palmera... ...pimienta palmera... ...ya está... ...esa la pides tú por aliexpress, ¿no? ...no... ...con el mercado también... ...claro, ¿dónde la vas a comprar? ...que mejor te vaya... ...y la pimienta picó en el asadurita... ...tú sabes que somos un auténtico desastre... ...o sea, yo la primera y ustedes dos... ...la segunda y la tercera... ...sí, porque... ...como nos vea un chef de estos modernos... ...aquí revolviendo con la pala... ...dice esa gente, está de homenaje muy mal... ...claro... ...no, es que... ...es que... ...yo no voy a estar ensuciando... ...porque al final... ...mucho, mucho... ...es que al final, ¿quién es el que friega? ...sí... ...¿el que ensucia? ...el pinche... ...el pinche... ...vamos, para allá, para la losa... ...venga, para la losa, ve... ...ya no me dejó hacerlo como yo quería... ...esto lo dejamos hervir... ...ahora que yo un poco... ...y lo voy a... ...a continuación... ...metemos el conejo dentro... ...otro hervorcito... ...y catapún chinchín... ...vamos para adentro... ...vamos para adentro... ...te bajo el fuego... ...un poquito... ...no sea que... ...naín... ...uno... ...estamos haciendo poco conejo... ...porque después se nos queda ahí... ...en el... ...ya saben... ...en la fiambrera... ...tres meses... ...viene alguien por tu casa... ...dice, ¿quieres carne de conejo? ...dice, ¿cuándo lo hiciste? ...este no es más cuerda... ...no, ahí se come... ...tú eso lo aprovechas, ¿no? ...eso se come todo... ...todo... ...vale... ...vamos, a ver, se le da al hervor... ...esto no podía salir de otra forma... ...porque claro, con... ...un ángel... ...y una gloria... ...esto tiene que ser bueno... ...lo que más me gusta... ...es lo que plantaste en medio... ...no, esto es muy importante... ...porque con el aroma... ...porque ya lo destapamos... ...pero esto estuvo un ratito así tapadito... ...vamos a emplatar... ...vamos, pues... ...esto se lo comen... ...mira, aquí hay tres cargas... ...aquí hay más cargas... ...yo no puedo con eso... ...vamos a ver... ...a ver... ...una patita... ...una patita... ...tú eres más de patita... ...o más de costillita... ...no, yo sí... ...dice, yo soy de lo que me he hecho... ...no... ...este, ese... ...ese, ese... ...el que siempre me ponía mi madre... ...cuando yo era chica... ...pues ya era mala para comer... ...y mírame ahora... ...el hígado es muy... ...el hígado... ...el hígado... ...sí, sí... ...muy satán... ...qué rico... ...qué rico... ...y esa es una costillita... ...y sé qué tiene la costillita... ...y sé para chupar... ...ese trocito también... ...tiene su buena pinta... ...vale, tenemos una cucharita, ¿no?... ...porque a mí no me dejen esto sin mojo... ...no, no... ...perfecto... ...tenes que poner otro... ...ya, ¿no?... ...malita, no va a dar para todo... ...no pongas más... ...déjalo, que lo de... ...la fiambrera era un vacilón mío... ...eso, que se mande este plato conejo... ...conejo fresco... ...hierbita fresca... ...la cebollita, el pimiento... ...le ponemos por encima... ...y qué me dices de la papa... ...eh... ...qué me dices de estas papitas... ...qué buenas papas tenemos, ¿eh?... ...esto no queda más que coger la papa... ...yo la pelo, la pelo... ...la como dentro... ...y me la como... ...pero ustedes hoy... ...no comen... ...mezclamos todos los ingredientes... ...y maceramos mínimo durante 24 horas... ...una vez macerado... ...freír el conejo... ...una vez frito... ...reservamos... ...en un calderito... ...pochamos la cebolla... ...a continuación... ...añadimos el salmorejo... ...añadimos las pimientas palmeras... ...que previamente... ...hemos remojado... ...y les hemos quitado la pulpita... ...mezclamos todo lo anterior... ...con el conejo... ...y lo ponemos a hervir... ...añadimos la mitad del aceite... ...utilizado anteriormente... ...y damos otros 5 minutitos de hervor... ...desde que veamos que está todo bien integrado... ...retiramos del fuego... ...y ya está listo el plato... ...¿compraron papas? ...a mí me da hasta pena despedirla... ...pero espérate un momento... ...tú no me puedes meter a mí... ...en la murga infantil... ...yo tengo talla chiquita... ...o por eso... ...no bueno... ...muchas llevo... ...más aumentaditos... ...los de 15 ahora... ...esos que son... ...para ese en Pértiga... ...Gloria... ...o para el traje típico... ...lo mismo... ...hay alguno que me sirva... ...sí... ...y para las comidas canarias... ...ya si eso... ...llamen a otras personas... ...porque yo creo que... ...lo del conejo a su amore... ...es menos mal que están ustedes aquí... ...mira... ...tengo un regalito para ustedes... ...¿volverán los concursos de comida? ...sí... ...volverán... ...esto es para ti Gloria... ...muchas gracias... ...y este es para ti Angelita... ...muchas gracias... ...sí... ...esto es para que se lo pongan... ...y bailen un tango... ...volver... ...lananía... ...lananía... ...nunca me he aprendido... ...la letra de nada... ...bueno... ...y esto es para... ...bueno... ...un recuerdito... ...de haber pasado por... ...este espacio... ...ahora Cocina Canario... ...¿eh? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ...crito... ...te digo una cosa... ...antes de ti el dedo por un lado... ...cuando no me vieron... ...está el conejo... ...picón... 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 ...y si es que parece que es un quirófano... ...pinsas... ...sutura... ...de Angelita... ...huecho... ...y se añade un poco carnavalero... Sué, 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 sué.